El mito del falla, el corazón de partida De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas, vaya a pasar de esta noche De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas, vaya a pasar de esta noche De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas, vaya a pasar de esta noche Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde aquí, desde este centro náutico El Cano Con vistas privilegiadas a nuestra ciudad, a la ciudad de Cádiz Les saludamos un martes más con nuestra cita con el carnaval Tras haber tomado aire durante las vacaciones que ahora se toma de forma muy merecida Nuestro compañero Germán y con la recopilación de todas las noticias que se han producido En estos últimos días, que no son pocas porque ya las agrupaciones están calentando motores Para el carnaval de 2014 Nombres nuevos, grupos que surgen, noticias que aparecen Así que todo eso se lo contamos a lo largo de los próximos minutos Y se lo adelantamos en nuestro video sumario Si caminito del falla, el corazón te partida De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas, vaya a pasar de esta noche De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas, vaya a pasar de esta noche Si caminito del falla, el corazón te partida De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Si caminito del falla, el corazón te partida El Gran Teatro Falla acoge el próximo 9 de octubre Cádiz, Dos Pasiones Un espectáculo musical sobre las tradiciones de la ciudad En el que el carnaval y la Semana Santa se fusionan Para ofrecer al público casi dos horas de actuaciones Tengo que decirles que todos los participantes Aunque ellos se lo dirán después En el espectáculo lo hacen de forma gratuita Y como les decía, va a unir las dos pasiones de esta ciudad La Semana Santa y el carnaval Una iniciativa que surge de la necesidad Por parte de la cofradía del Nazareno De recaudar fondos que se destinarán a la ejecución Del paso del regidor perpetuo y a otras obras de caridad En nuestro caso, concretamente A la bolsa de caridad de la cofradía Nosotros estamos ubicados en un barrio muy deprimido de la ciudad O deprimido Y cualquier ayuda que aportemos Siempre es bienvenida, como es lógico Colaboramos con la asociación de vecinos Con los colegios del barrio, etc. Con la parroquia en algunas ocasiones que nos ha pedido Por su parte, el autor de Carnaval, Julio Pardo Ha destacado que se trata de un espectáculo sui generis En el que los cofrades harán carnaval Y los carnavaleros Semana Santa Y que además contará con la colaboración De varios artistas invitados Va a participar la banda de la Esperanza de Triana En la banda de Santana Van a participar de Cádiz La agrupación musical Polillas Mi coro Porque si no yo estaría cojo No sería yo Viene Alex Ortiz Representando un poco al mundo de la Semana Santa Y de los saeteros Viene Mariana Cornejo Viene también alguien Que en Cádiz es un poco desconocido Pero que es un artista Que es el pitero de la hermandad de Triana Que va a ser una cosa de carnaval muy bonita Así que ya saben Los amantes del carnaval Y la Semana Santa Tienen una cita el próximo 9 de octubre Con los máximos exponentes culturales de la ciudad Para escuchar dos bandas sonoras Que forman parte de la vida de los gaditanos En el edificio de los Ladrillos Colorados Que será más templo que nunca La comparsa de Juan Fernández Será en el próximo año La comparsa perfecta El tercer premio de la modalidad Ya ha hecho público su nombre para 2014 Y en breve comenzarán sus ensayos Causa baja de la agrupación Lolo Pingüino Que ha fichado como director de la nueva comparsa Que escribirán Kiko Zamora y José Antonio Alvarado La chirigota del canijo será en 2014 Las divinas de la muerte Su autor Antonio Pedro Serrano Ha anunciado el nombre de su próximo proyecto A través de su programa radiofónico Y las redes sociales Y como acostumbra el autor sevillano Un galo de misterio rodea el título elegido para la chirigota Que no se desvelará hasta que el gran teatro falla Alce su telón Las divinas de la muerte sucederá a la entrañable Contigo aprendí ganadora del primer accesis del certamen en chirigotas Surgen nuevos nombres para el carnaval de 2014 Los cuenteretes será el título del proyecto del autor José Luis Bustelo Que se ha hecho cargo del grupo dirigido por Fali Musquera Bustelo asume en solitario la autoría de letra y música Tras la definitiva retirada del carnaval de Joaquín Quiñones El grupo se presentará con muchas novedades tras la marcha por diversos motivos De Cristóbal Morales, Cristian Muñoz, José Luis Mejías y Fernando Carmona Se incorpora la instrumentación como caja de la comparsa Manolo Cornejo Los cuenterete comenzarán sus ensayos en el próximo octubre Quique Remolino da marcha atrás en su decisión de tomarse un año sabático del concurso Y anuncia la participación de su chirigota en 2014 Enrique García Rosado compondrá para su grupo que en 2013 concursó con el nombre de los recortaos Y quedó en la sexta posición de la clasificación general de la modalidad El autor ha reconsiderado su ausencia y afronta este nuevo proyecto con su grupo habitual En principio Quique Remolino solo escribirá para su chirigota además de algunas colaboraciones puntuales Después de que la comparsa Los Válidos ficharan como letrista al autor Antonio Rivas La comparsa femenina de Sevilla que escribe José Antonio Alvarado se llamará La Reina de Mi Casa La agrupación fue en este último concurso Los Viajes de Amelia Alvarado compartirá la autoría con Chabel y Silván Por otra parte la comparsa de Algeciras que fue el patio de los canallas Será el próximo año Los Jaguares El Café Teatro El Vagamundos que dirige el autor Paco Catalán Celebrará su concurso de coplas carnavalescas este próximo fin de semana El certamen se desarrollará en una fase semifinal Que tendrá lugar este viernes 20 desde las 9 de la noche La final se celebrará en la jornada del sábado 12 grupos se han inscrito al certamen que establece un primer premio dotado con 200 euros Un trofeo con el nombre del ilustre Antonio Trujillo Catalán Y otro con el fallecido Pedro Romero La peña Pedro Romero convoca el concurso de antologías El certamen se celebrará esta semana en su sede del 18 al 21 de septiembre Y el plazo de inscripciones ya está abierto El concurso de antologías está abierto a la participación de todo tipo de agrupaciones E incluso solistas, también minicoros, dúos o tríos El jurado del certamen de coplas antiguas valorará la afinación e interpretación El repertorio debe estar compuesto por un mínimo de cinco letras También se ha instaurado un premio especial a la mejor adaptación al carnaval actual De una copla antigua Los gatos callejeros se inician su gira de actuaciones del otoño en Madrid La comparsa de los hermanos Márquez Mateos Protagoniza el cartel de la noche del 28 de septiembre En la sala Penélope de la capital española La agrupación interpretará su repertorio de este año Y de su primer premio del COAG 2012 con los duendes coloraos Las entradas están ya a la venta a través del portal de internet ticketbox.es El precio es de 15 euros por compra anticipada y 20 euros en taquilla La más completa información del carnaval en tu móvil y actualizada al momento Entre los contenidos de la APP un espacio para la actualidad Donde diariamente se ofrece a los usuarios información actualizada al instante De todo lo relacionado con el concurso y el carnaval Crónicas de festivales, agenda de eventos o novedades de cara al COAG de 2014 Gracias a la APP podrás seguir disfrutando de todas las actuaciones De los últimos concursos del Falla a la Carta Si no la tienes aún, descárgate gratis la mejor APP del Carnaval de Cádiz En el carnaval de 2014 regresará la chirigota virtual Una idea que nació en el carnaval de 2002 Y un proyecto que arrancó ese mismo año viéndose plasmado en las tablas del Falla En el concurso de 2003 Una agrupación confeccionada por internautas amantes de nuestra fiesta Que se convirtieron en autores por primera vez del Carnaval de Cádiz El chirigotero Tony Rodríguez, miembro de aquel primer grupo Es el impulsor de esta segunda etapa Y nos pone en antecedentes de cómo nació aquella chirigota virtual Fue, surgió en la final del Carnaval del 2002 Que estaba yo en Infocadi, haciéndola de esto Y con Modesto, que al entonces estaba también con José Carlos Digo, un millón y medio de visitas cuando futura En el Carnaval año no era... Y nosotros teníamos un millón y medio de visitas La misma noche conectados Y entonces dijimos, tía, esto hay que aprovecharlo Y dijimos, si hacemos una chirigota Modesto se picó Vamos a Canal Sur Y la presentamos en la misma final de Canal Sur En el 2002 la final está Que salimos todos en el palco en Canal Sur Diciendo, pues vamos a hacer una chirigota el año que viene virtual Una locura Y ahí empezó todo El primer año el autor de la música del Paso Doble Fue Manuel Sánchez Alba El Noli Y la del cuple Paco Rosado Un conjunto de gaditanos Comandado por Jaime Fernández de la Puente En el que Tony tomó también un papel importante Una experiencia que dejó cifras y recuerdos imborrables para todos ellos Hay un sede además que pusimos todas las letras Había 3.250 pasadobles Había 900 y pico de cuple 800 y pico de cuartetas Y fueron, creo que se apuntaron unas 1.200, 1.300 autores Lo que teníamos La chirigota virtual tuvo 5 años de vida Rodríguez nos cuenta el funcionamiento del proyecto Los dos años que él participó Yo los dos años que he pertenecido a llevar la chirigota Que fue ese y el de los que vienen del carajo Pues ahí yo contesto a todo el mundo Esto no rima, esto tío chabuá Pero aquí se pierde el paso doble Y es lo que le gusta a la gente Es mostrarle a la gente que lo que está haciendo es pago De momento los atraídos por esta idea Pueden ponerse en contacto con los promotores A través de la cuenta de Twitter, Chiri Virtual Y de su Facebook Próximamente tendrán una página web Donde todos los mecanismos de trabajo Estarán en funcionamiento Cuando esté la página web habrá un formulario En el que tú tienes que escribir con tu nombre, apellido y tu DNI ¿Por qué? Porque esto es una chirigota de verdad Después van, el primer año me acuerdo yo La inscripción iban mil tíos ahí metidos, ¿sabes? En un tocho ahí de grande porque van todos los autores Tú te apuntas, como que con tu nombre y con tu hecho Van todos los autores Para que después, ¿no? Que dé constancia de que son autores de verdad Por eso mismo, porque si divulgan la música O cualquier cosa que salga de nuestras manos Siempre es legal Porque si le ha hecho un tío que pertenece a ella Con su nombre y con su DNI Es como si lo hago yo cuando estaría con el Jaime O con el Noli Que me canta el Pasole Yo llego a mi casa y lo canto Bueno, si mi hermano después lo cuenta O el amigo te lo cuenta Pues eso es cuestión de lo que ha pasado con Juan Carlos Te lo graban y te lo emiten Pues bueno Rodríguez nos desvela Quienes serán los músicos de la nueva andadura Una que se tenga el nombre y tipo Ya, bueno, decir que la música del Pasole Este año es del Cheri Que además lleva los años que yo pertenecía a la chirigota Siempre era el nombre que salía Donde el Cheri, el Cheri, el Cheri Porque la verdad que, bueno Desde el Paso doble Porque la gente lo que busca aquí Es escribir a una música Que le haga Entonces el Cheri para eso, tío Un tío que es como el Noli O Antonio Martín Que son gente que Tenga a usar ya un respeto Escribirle, ¿no? Y sabes que las músicas además Son bonitas para que tú Plasmas lo que piensas de Cádiz Lo que casi todo El 80% de las letras es para Cádiz Esa es otra de las cosas que comprobamos, ¿no? Que el primer año El primer año llevamos Siete piro para Cádiz Dice a la gente que yo es que no va a Cádiz Claro que escribe un tío que está afuera Que añora y que le encanta el canabá Pues a Cádiz Es que es así Y la música del cuple Que la hace Kike Remolino Que la verdad que, bueno Estamos súper contentos Porque creemos que Vuelve esto Y vuelve con muchísima fuerza Porque lo único que ponen las chirigotas O la gente que es Es el grupo Y los músicos Lo demás lo pone todo el mundo Todo el que entre Anteriormente los músicos Que han pasado por este grupo Han sido además de Noli Y Paco Rosado Nombrados al inicio de este reportaje Pepe Martínez Antonio Galán Y José Juan Pastrana Con respecto al grupo Tony Autor en los últimos años De un grupo de Chiclana Ha tirado de la experiencia Del chirigotero de esta localidad Manuel Jesús Leal Integrante de la agrupación De Álvaro García Que nos cuenta Cómo se produce esta unión Y quiénes cantarán Las letras de los internautas Bueno, todo llega porque Uno de los componentes Que es de la chirigota Que ya hizo Tony en Chiclana Pues salió conmigo En otras agrupaciones Que yo también llevé al Falla Como autor Y bueno, me llamó un día Que Tony quería retomar otra vez El tema de la chirigota virtual Y que le había hablado de mí Que él quería, hombre Una persona que tuviera Mínima experiencia Un poquillo Para poder llevar un grupo Ambos se encuentran muy ilusionados Y su director sorprendido Por la repercusión mediática De esta chirigota La repercusión que podía tener Yo con la chirigota virtual Había vivido yo En su tiempo como espectador Pero no sabía Lo que había dentro De todo este proyecto Y la verdad es que Me ha ilusionado Porque he visto Mucha gente ilusionada Con la chirigota Y todo lo que Conlleva todo esto Ahora hemos recuperado Mucha gente Que lo que te he comentado Que después de 10 años La gente ha cambiado la vida De ser un tío ahí Que no tiene nada que hacer En su casa A tener ahora Mujer A tener marido A tener dos niños Y la verdad Que ha sido una ilusión Encontrarnos por Twitter Que además Surge después de 10 años Por el empuje De los 4 o 5 Que se quedaron El primer año ahí Por recuperar La amistad con la gente O sea Hay gente que ha seguido Ha seguido en el carnaval Pero hay gente Que no tenemos contacto Y la verdad Que estamos recuperando Pronto Pronto conoceremos Pronto conoceremos más detalles De cómo se podrá participar Como autor virtual De esta chirigota Hasta entonces Les deseamos mucha suerte A estos chirigoteros Y recordamos Su paso por el carnaval de Cádiz Y el concurso de agrupaciones Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Tengo mi religión Con mis dioses inmortales Y les rezo una oración Todos los años Por carnavales Mis apóstoles son doce Estos doce que le cantan Y predican mis sermones Entonados con los sones De acordes de guitarra Mi altar son las tablas del teatro Mi templo es de ladrillos colorados La misa se celebra por febrero Y van todos los creyentes Que son los aficionados Mi fe no necesita mandamiento Las coplas son mi única doctrina Y el paraíso Y el paraíso No tengo que buscarlo en otra vida Me basta una visita Al templo de los sueños Por eso carnavales Mi amor Si alguna vez Te siento a lo infierno Andrés Sánchez Busca financiación Para su debut discográfico Tras una larga trayectoria musical El cantante Conocido como El Ventolera En el carnaval gaditano Ha iniciado una campaña De mecenazgo Para costear la grabación Y distribución De su primer disco Hola Quería pediros vuestro apoyo Porque voy a comenzar Un nuevo proyecto Que es la autoproducción De mi disco Y como vale bastante dinero Pues he acudido A una página Que se llama Verkami Que está ayudando Tanto a nuevos artistas Como artistas conocidos Como Soraya De Operación Triunfo Que la cual Ha sacado su disco Mediante esta plataforma Muy ilusionado El comparsista Y cantautor Afronta este proyecto Apelando a los aficionados A su música Y se lanza Al llamado Crowdfunding Se trata de buscar A través de las redes sociales Pequeñas aportaciones económicas A cambio de obsequios Por 10 euros Por ejemplo Una copia del disco De Andrés Sánchez Cuando salga al mercado Por 25 euros El disco Una lámina dedicada Y dos entradas Al concierto De presentación De su debut Las aportaciones Se pueden realizar A través de la web De Verkami A la que se puede acceder También a través Del Facebook Del cantante Bueno Os explico Cómo va esto Es una forma De financiar el disco En base A las aportaciones Conjuntas de la gente Y a cambio El que aporta Obtiene el disco Y una serie de recompensas En el nivel más básico Está el disco Que he decidido ponerlo A 10 euros Para que llegue a todo el mundo Según vaya aumentando La recompensa Obtendréis cosas Como una lámina póster Dedicada Entrada para mis conciertos Salir en el próximo videoclip Y ya en los niveles más altos Pues se me ha ocurrido Poner una actuación A domicilio Donde allí me tendréis cantando En el salón de tu casa En el dormitorio En la cocina Friendo un huevo Eso ya está en ti Yo pongo mi guitarra Y mi voz El Ventolera está muy ilusionado Con esta aventura musical Producida por Xavi Pérez Que trabaja con artistas De la talla de Antonio Orozco Andrés espera sacar su disco El próximo marzo Y está en proceso De selección de los temas Que estarán en el álbum Que nos adelanta Es de estilo comercial Entre las canciones Que baraja Composiciones del propio Ventolera Y un tema Que firman los hermanos Márquez Mateo Para su debut discográfico También ha preparado Alguna versión de Carnaval Con un sello muy diferente En el mundo del Carnaval Andrés Sánchez El Ventolera Ha estado vinculado A la comparsa De Juan Carlos Aragón Y al cuarteto de Algeciras Entre otros Con esta aventura discográfica Su objetivo Es alcanzar 6.800 euros A través del crowdfunding Y se ha puesto de plazo Hasta el próximo 15 de octubre Y para que se animen A colaborar Una muestra Del potencial artístico De este cantante Y comparsista algecineño Al que le deseamos Toda la suerte del mundo Ay que trabajito Me ha costado ponerme serio Solo quiero decirlo Que espero que me apoyéis En mi proyecto Que estoy tan ilusionado Y así pueda seros partícipe También de este disco Así que un besito muy fuerte Y gracias por estar ahí Como permitirme el lujo De estar junto a ti De amarte Como soportar mis noches Tan silenciosas Y amargas Como poder tocar tus manos Besar tu boca Mirar tu cara Mi vida sin tu amor No es nada Lo mejor de mí eres tú Vuelve a mí Te necesito Que muero en soledad Si tú no estás Si tú no estás Amor Te he añorado En la distancia Y aunque tú no estabas Pensaba en ti He bebido de otros labios Y sin embargo Nunca me olvidé de ti Pobre de mi corazón Si no la vuelvo a ver Amar o sentir Mi vida sin tu amor Mi vida sin tu amor No es nada Lo mejor de mí eres tú Vuelve a mí Te necesito Que muero en soledad Si tú no estás Amor Amor Ay mi vida sin tu amor Si el caminito del falla El corazón te partida De esa manera De esa manera canaria Te rompe y estadia Igual que un gaño Es que mil cosas bonitas Más Vaya a pasar de esta noche De esa manera canaria Te rompe y estadia Igual que un gaño Es que mil cosas bonitas Más Vaya a pasar de esta noche De esa manera canaria Te rompe y estadia